Y los guerreros del Santos Laguna regresan la esperanza a sus seguidores luego de la del triunfo que obtuvieron el día de ayer frente al equipo de la Franja del Puebla, pero pues los que no levantan son los algodoneros de la Unión Laguna que siguen hundidos en el sótano de la tabla de posiciones en la zona norte. Pero el que sabe de deportes es precisamente Moyar. Semoy, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Gusto saludarte como siempre a ti, a Marcela y a todos los reviscutios que están pendientes de contexto, como todos los lunes aquí ya con ustedes. Así tal cual te digo, Santos empieza a tomar ritmo, empieza de alguna manera a ver su tema futbolístico, presentaron ya de alguna forma también sus refuerzos, ya los centrales estuvieron ayer presentes en lo que se refiere a la presentación aquí entre su gente. Innovación es también el caso de Arteaga por la lateral izquierda en vez de Angulo. Vimos ya un equipo en media cancha mucho más acomodado, mucho más formado. El caso de Osvaldito ya tocando la posición que le corresponde de estar jugando de media cancha hacia adelante. Y todo esto pues generó un mejor control de pelota, un mejor ritmo, mayor dinámica, mayor posesión y obviamente una mayor proyección de juego, buscando obviamente tener mucho mayor profundidad, lo cual creo que el equipo lo fue logrando durante el partido. Y además supo maniatar de muy buena forma al equipo poblano. Muchos podrán decir qué es el equipo de Puebla, qué es lo que podía ofrecer. Creo que venía precedido de dos encuentros o de dos rivales a las cuales le había hecho una mejor propuesta. No fue concurso en la jornada uno que por decisiones arbitrales al final se perdió por parte de los poblanos y después en casa le había ganado al equipo de Toluca. Aquí se llegaba con cierta idea de que podía ser un rival complicado, sin embargo creo que Santos pudo, la verdad, resolver muy bien el cruz de grama y pudo hacerlo de una forma bastante aceptable en el cual, bueno, se habitoran creo mejores tiempos y eso pues le puede dar una mejor forma de trabajar en el día a día a la escuadra de Robert Dantes y Goldinow. Ahora pues a planear lo que sigue, próximo el día de mañana enfrentar a Celaya aquí a las 7 de la tarde y para el domingo a las 6 de la tarde allá en Guadalajara visitará al equipo de Chivas. Para después yo creo que va a ser un duelo bastante interesante en lo que serán en la siguiente visita aquí en el Estadio Corona en el TCM que será recibir a los Tigres, pero ese es un poquito más adelante por lo pronto lo mediático es Celaya el martes a las 7 de la tarde y el próximo domingo la chiva rayada de Guadalajara. Santos en este momento, sexto lugar, igual que el equipo de América, Necaxi Tigres, con 6 puntos 3 juegos jugados, 2 ganados, 0 empatados, 1 perdido, 5 goles a favor, 4 goles en contra por parte del equipo de Santos Laguna. Su próximo rival que es el equipo de Guadalajara en los últimos enfrentamientos, últimos 10 juegos Santos ha ganado 5, ha empatado 3, ha perdido 2 y un caso que habría que valorar desde las últimas 5 visitas que ha tenido Santos al equipo de Guadalajara ha ganado 4 y ha empatado 1 y en esos partidos solamente ha recibido un solo gol allá de visita entonces se le dan las cosas bien en el Estadio Omnilife ojalá que esta no sea la excepción y logren sacar el resultado correctamente en la Liga Femenil, hoy Santos enfrentará a los Tigres a las 9 de la noche aquí en el TCM. Y lo que se refiere a la Liga, 24 goles anotados, 4 locales, 2 visitas, 3 empates los indictos, los que no han pedido y van récord perfecto, pues es Pumas, Monterrey y Cruz Azul en ese equipo, 5 equipos que no han anotado gol al momento que es Chivas, Veracruz, León, Atlas y Pachuca la mejor ofensiva al momento es Pumas con 6 goles la peor ofensiva es Atlas que no ha podido anotar gol al momento la mejor defensa es Cruz Azul que no ha recibido gol en ese aspecto y la peor defensa también en el Caxa, Puebla, Veracruz y Atlas que ya ha recibido 6 goles al momento la figura, pudiéramos decir que obviamente se asoma como uno de los grandes proyectos de nuestro balompié lo de Diego Lainez que hace dos tantos jugando obviamente de una forma pues con mucha confianza como si estuviera jugando cascarita en su barrio y esto habla muy bien del muchacho que acaba de cumplir los 18 años y que le puede dar pues obviamente una buena proyección pareciera que es de las futuras inversiones que estarán haciendo algún club extranjero llevándoselo de nuestro balompié en tema también de fútbol mundial sub 20 femenina allá en Francia, México venció a Brasil 3 goles por 2 2 goles del Iceto Bajín y 1 también de la señorita Katia Martínez con esto bueno pues le da cabeza de grupo y el próximo juego se verá frente a las coreanas y después jugarán contra las inglesas en lo que se refiere precisamente también a las otras actividades rápidamente arranca la Liga Inglesa este fin de semana de los partidos más destacados podríamos decir que el Manchester United estaría enfrentando a Leicester City y el equipo del Arsenal se medirá con el campeón el Manchester City esos son los partidos que pueden ser más interesantes en el tenis Favri Foglini el italiano logró vencer al argentino Juan Manuel del Potro 6-4 y 6-2 y con ello levantar el tercer título del año el argentino 4 del ranking y sembrado número 1 del torneo pues se quedó las ganas de llevarse este evento y en lo que también se refiere en este mismo evento en los cabos Miguel Ángel Reyes Varela y el salvadoreño Marcelo Arevalo un mexicano que logra por lo menos ganar un torneo importante en este momento de ranking de ATP vencieron 6-4-6-4 a una pareja compuesta por el australiano Estanachi Kokinakis y el estadounidense Teiglutri eran la pareja que estaban ellos hacía 23 años que un mexicano no ha ganado un torneo en su casa fue desde el 1995 que Leo Lavalle lo hizo en dobles en el abierto mexicano y por último también el caso del béisbol en el cual, bueno bien lo decías Juan lamentablemente el godonero no alcanza a levantar pierde la serie por limpias de zaraperos de Santillo y con esto se elega de la posición obviamente de playoff perdió el viernes 9-6 sábado 12-8 y ayer domingo 6 carreras por 3 con esto el godonero es último 12 ganados, 18 perdidos a 11 juegos del líder que es el equipo de Acereros de Monclova a 4 de Sultanes que es el equipo Comedín martes, miércoles y jueves visitarán Alaredo y el fin de semana estará aquí el líder el líder de la zona norte que es el equipo de Monclova lamentablemente pues las cosas no caminan para la escuadra del señor Ramón Orrante y el equipo del godonero es consumido en lo más bajo del standing de la zona norte así las cosas en el deporte mi querido Juan bien, muy bien y pues nada más el berrinche que hizo el Tuca Ferretti en la rueda de prensa cuando se enfrentaron al finalizar el partido de Tigres y Cruz Azul que al Tuca no le agradó que Pedro Caixinha se tardara más de lo normal en la conferencia de prensa y explotó pues sí Juan pero lo que sucede es que la verdad para Tuca lo que pasa es que todo le ha salido pareciera que todo muy bien como él los caprichos se le cumplen en donde se presentan y lo que ha sucedido es que con Pedro Caixinha no ha podido ni con Santos ni con Cruz Azul entonces y aparte como le ha dicho ciertas cosas o ciertas verdades que no le han agradado mucho al Tuca Ferretti pues bueno Pedro mantiene jamonía sobre este técnico pues muy reconocido y creo que a veces ha sido muy condescendiente mucha prensa en lo que él opina o él externa y pues con Pedro se ha topado uno a lo mejor del mismo nivel y del mismo formato y ahí está que la verdad no tuvo paciencia con él claro muy bien Moe algún punto de contacto claro que sí Moe César Cede arroba footmail y arroba Moe César Cede estoy para servirles tengan gran gran semana abrazo para todos igualmente para ti Moe